Hola gente, bienvenidos a De Todo un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora. Jeremy Sarmiento y Pervis Stupiñan le dan la bienvenida a Gonzalo Plata como nuevo fichaje de Brickton, los rumores que vinculan a Gonzalo Plata con el Braíten cada vez crecen más y más, y es que al parecer las gaviotas quieren a el ecuatoriano para potenciarse en su ataque, y estarían listos para realizar la oferta esperando convencer al equipo de Qatar dueño de su pase, y así regresar a Gonzalo Plata al fútbol europeo, de donde nunca debió haberse ido, en Braíten ya hay dos ecuatorianos. Dos jugadores que incluso llegaron a ser sus compañeros en la selección ecuatoriana de fútbol, entonces se podría decir que hay una relación de cordialidad entre estos jugadores y Gonzalo Plata. Los ecuatorianos que militan en Braíten son Jeremy Sarmiento y Pervis Stupiñan, incluso hay algunos que aseguran que como parte del convencimiento de Braíten hacia Gonzalo Plata para que fiche por ellos, está en que estos dos jugadores le hablen del proyecto y le convenzan. Le den la bienvenida al tricolor, para que él se motive aún más sabiendo que tiene a dos conocidos en el equipo, esto ayudaría en la decisión del ecuatoriano que tiene varias ofertas. Y que Braíten pinta como un proyecto más que interesante para que Gonzalo Plata regrese a despuntar pero ahora en el fútbol europeo, las próximas horas son claves. Todos estos detalles son fundamentales para la decisión final del ecuatoriano, no es solo lo económico, sino también el proyecto, o hasta saber qué. Puede tener a dos conocidos dentro del equipo que le ayudarán en su adaptación. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que Gonzalo Plata está listo para un desafío a la altura de Braíten de la Premier League? ¿Crees que ayudará que Jeremy Sarmiento y Pervis Stupiñan estén en el equipo para convencerlo de que tome la decisión de fichar por las gaviotas? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 30 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.